Por ejemplo, todas estas colecciones de souvenirs, por ejemplo, que hacen que tengamos recuerdos de ciertos momentos, de ciertas personas o de ciertas situaciones, ¿no? Y el coleccionismo muchas veces se empieza un poco, o este impulso por coleccionar, muchas veces se empieza a sistematizar durante la infancia, ¿no? Y así, por ejemplo, puede haber casos de niñas que desde muy temprana edad empiezan a coleccionar algún tipo de objetos o conchas o insectos o estampillas postales, ¿no? Digamos, por ser las más conocidas. Entonces, aquí vemos cómo desde temprana infancia hay este impulso de coleccionar y cómo se puede sistematizar desde temprana infancia. De nuevo, como pasa muchas veces, estas como prácticas que uno tiene de temprana edad, pues se empiezan a olvidar en la etapa adulta, ¿no? Y, pero el coleccionismo en sí siempre es esta forma como muy positiva y muy recreativa también de canalizar este impulso por amasar objetos y a través de estos objetos, pues, construir como narrativas y sentidos particulares. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Y lo menciono en el caso de los seres humanos, ¿no? Pero pues cada vez y a través de análisis que se hacen también sobre otras especies, pues vemos que hay ciertos animales que también tienen este impulso para coleccionar, ¿no? Más allá de lo que se resguarda o lo que los animales resguardan en cuestión de alimentos, también hay estos casos donde se han encontrado, pues, que recolectan pequeñas cosas que brillan o cosas que llaman la atención, ¿no? Puse esta obra de arte de Liliana Porter, que ella, pues, ha creado una práctica artística muy decidida y como constante sobre el estudio de los objetos y su significado simbólico, ¿no? Y generalmente los pone así, ¿no? Como a la vista y ensaya todos estos juegos de relaciones, ¿no? Y aquí vemos de nuevo un ejemplo en el que hay, pues, justo un conjunto de estos souvenirs de distintos países, pero todos emblematizando figuras políticas o figuras de poder, ¿no? Entonces aquí vemos como, sí, como muy elocuentemente cómo puede ser una colección que amasa distintos objetos, pero el sistema, digamos, que tiene detrás, pues, es esta serie de personajes relevantes en la historia de la política o las luchas sociales. Entonces, ¿podemos ver la que sigue, por favor? Entonces, en la colección, pues, siempre hay estos como sistemas, ¿no? Que cada quien le pone y cuando alguien decide recolectar objetos o obras de arte que de alguna manera u otra marquen estas narrativas o estos significados, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, que se puede ver como un sinfín de objetos de distintas clases y que probablemente no pueden tener como una clara conexión entre ellos a simple vista, es parte de un pequeño segmento de lo que fue la colección de André Breton. Y en ella podemos ver, por ejemplo, en primer plano, está una escultura de Giacometti, la de la bola que está suspendida sobre un objeto así medio curvo, ¿no? A la par de antigüedades europeas, arte africano, colgada, se ve una parte de una obra de Duchamp, arte de distintas culturas, ¿no? Y aunque pueda parecer totalmente dispar, pues, lo que lo une son los, la configuración del surrealismo mismo y el sistema creado por André Breton para relacionarse, pues, con el mundo material, con el mundo de las cosas y con el mundo del arte. Y esta idea de sistema, pues, está detrás de todas las colecciones institucionales y que se resguardan en diferentes museos alrededor del mundo, ¿no? O sea, aquí vemos, por ejemplo, una colección de plantas, ¿no? En lo que sería un museo de historia natural, ¿no? Y de nuevo, pues, aquí el sistema sería, ¿no? Pues, plantas de tal forma, o sea, como armar una colección, ¿no? Que sean nada más de plantas de algún tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Como que en los museos hay como todas estas sistematizaciones científicas y que tienen que ver con la disciplina a la que está consagrada cada uno de los museos, ¿no? Ya sean objetos históricos, objetos naturales, objetos científicos u objetos de arte, ¿no? Y en el mundo de los museos de arte, pues, también vemos este como conjunto de sistematizaciones, donde hay museos dedicados a arte virreinal, por ejemplo, arte antiguo americano o prehispánico o precolombino, museos de arte moderno, museos de arte contemporáneo, museos dedicados, por ejemplo, solamente a la imagen, ¿no? Fotografía, video y otros modos de reproducción. Entonces, aquí vemos cómo, pues, el coleccionismo muchas veces depende de estos sistemas, ¿no? Y en instituciones, pues, esto se ve como en la siguiente imagen, donde vemos un museo cualquiera como de historia marítima, ¿no? Desarrollo de barcos, entonces aquí vemos toda una serie de objetos. Y en los museos, pues, obviamente, a través del acomodo de piezas en el espacio, pues, se va contando una historia, ¿no? Los objetos, pues, muchas veces también son utilizados con este fin para contar historias. Y esto también lo podemos ver de manera personal, por ejemplo, si alguien se le pidiera presentar, desplegar su colección de souvenirs y hablar de ella, pues, quizás podría armar una historia de vida a través de esos objetos, ¿no? ¿Puedes ver la que sigue? ¿Qué es lo que hace distintivo coleccionar arte, no? A diferencia de coleccionar hojas, huesos o, pues, distintos materiales. Pues, pues, en primer plano, pues, es relación directa con la historia del arte, que al mismo tiempo, pues, es una historia de la cultura y una historia del pensamiento. Entonces, ¿qué es el pensamiento estético? Entonces, esto es un diferenciador y otro diferenciador que es relevante y que es bastante único al, digamos, al conjunto de las obras de arte, aunque también puede haber otro tipo de objetos antiguos que lo presentan, pues, es una inversión, ¿no? El reflejo de una inversión y la presencia de un mercado activo, pues, ya por un par de siglos, más o menos, donde la obra de arte también representa una inversión estable, ¿no? Y que puede ser, puede crecer con el tiempo, ¿no? ¿Podemos ver la que sigue? Por favor. Entonces, hay distintas formas de coleccionar, ¿no? Y de crear como sistemas o unidades. Muchas veces no tiene que ser una colección que competa a cientos de piezas de obras artísticas, sino, pues, a un número reducido, ¿no? Tomé esta imagen de... La película American Psycho, basada en el libro de principios de los años ochentas. Y se me hace muy interesante la manera en la que en esta película se despliega como un espacio de un coleccionista, ¿no? Que ensambla objetos, obras de arte, piezas de diseño, desde el mobiliario de Mies van der Rohe. Al mismo tiempo, ahí se ve atrás una silla un poco como, más como de diseño postmoderno de esa época. Una obra de arte de Robert Longo, que hablan mucho del espíritu de esa época, de los años ochenta, ¿no? De lo que se coleccionaba en esa época, de lo que trataba de reflejar también, ¿no? Los individuos a través de lo que coleccionaba, el estilo de vida, ¿no? Cómo puede representar un estilo de vida. Y esa pieza de Longo también es importante porque es justo un momento en el mercado del arte, en el que se vuelve... El mercado del arte se dinamiza, ¿no? Y está muy unido también, pues, a las inversiones, un poco como especulativas, que en esta película son el trabajo diario del personaje principal, ¿no? Que es alguien que trabaja en finanzas y en la bolsa. ¿Podríamos ver la que sigue, por favor? Sí. Hay colecciones muchísimo más ambiciosas y que han sido construidas a lo largo de muchas décadas. Esta es la colección Dreyfus Best, que está en Suiza y que inició el Dr. Dreyfus, del cual lleva, sí, por su apellido es conocida esta colección. Y lo que la vuelve realmente distintiva y una colección realmente como especializada es que sin importar, digamos, la época de las piezas y tampoco sin solamente ser una exposición de... Digo, una colección de arte, sino que también incluye objetos, diseño, mobiliario, el Dr. Dreyfus, privilegió obras de arte que se relacionaran un poco con lo bótico, lo macabro, lo surreal, lo bizarro, ¿no? Entonces, ahí hay piezas desde, digamos, Arsimboldo, ¿no? O el Bosco, hasta obras de Magritte, Ernst, Warhol, ¿no? Entonces, es una colección que se basa en esas temáticas, un poco como bizarras o surreales, y a partir de ahí se emprende un coleccionismo que, como les decía, abarca distintos objetos y obras de arte de distintas épocas, de distintas culturas, registros culturales, etc. La siguiente imagen también muestra una imagen de esa colección, donde ahí podemos ver de manera más clara algunas obras de Víctor Browner o de Magritte, ¿no? Obras surrealistas del siglo XX en conexión con piezas de otras culturas y otras obras más antiguas. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? De nuevo, aquí hay otro ejemplo de una colección que tiene como un sistema o una base, ¿no? Estas fotos fueron impresas y muy conocidas en los años 90, y aparecieron en la revista Vogue, y es el departamento de Lenny Kravitz en París, ¿no? Y ahí despliega también una colección de arte, ahí se puede ver como un Basquiat muy bueno. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Y ahí un par de obras de Warhol, ¿no? Y lo que un poco enlaza la colección de Kravitz, tal y como está desplegada aquí, es el hecho de que todas se refieren a la historia, bueno, todas se refieren a la historia de donde, o a personajes afrodescendientes, o fueron hechas por artistas afrodescendientes, o tienen que ver con el arte original de África, ¿no? Si podemos ver la que sigue. Que ahí en la imagen de la sala se puede ver imagen de arte africano, ¿no? Del siglo XIX, y de nuevo, pues, está ahí la pintura de Warhol de Muhammad Ali, y de nuevo, aquí hay como distintos registros, ¿no? Distintos tipos de piezas, una pintura del siglo XX, obras originarias de África del siglo XIX, pero todas se enlazan como por este sistema que el coleccionista concibió para su colección. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Entonces, bueno, estos son ejemplos de coleccionar, ¿no? Y la importancia de, pues sí, de tener un sistema como para crear como colecciones que no solamente amalgamen muchas cosas, sino que también tengan un sentido, ¿no? Y en ocasiones, ¿no? Como aquí quiero hablar ya como de coleccionar en sí, lo que puede traer como coleccionar, ya sea una sola pieza o distintas piezas, y cómo puede ser como redictuable a la larga en términos de inversión, ¿no? Entonces, primero les quiero platicar de esta pequeña pieza. Es una pieza que hizo, pintó Frida Kahlo a mediados de los años 30s, y es una pieza muy pequeña, se llama El Sobreviviente, y esta pieza fue adquirida en 1938 de la Galería de Julian Levy por el artista y crítico norteamericano Walter Patch. Y Walter Patch la conservó en su casa, nunca la vendió, y estuvo prácticamente sin ser expuesta más de siete décadas, hasta que los herederos de Patch, una vez que él murió, decidieron sacarla y ponerla a la venta, ¿no? Y de una pieza adquirida en los años 30, que costó nada, ¿no? Esta pieza alcanzó a mediados de los 2000, un costo de aproximadamente 10 millones de dólares, ¿no? Un millón de... Sí, aproximadamente. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Como de una inversión a largo tiempo, ¿no? De un artista que en ese momento podría parecer igual no, inclusive como una inversión no muy segura, ¿no? Pero que a la larga, pues, se transformó totalmente. ¿Podemos ver la siguiente imagen? Y para seguir, bueno, como con esta cuestión del coleccionismo, esta pieza en sí, la pintura de Frida Kahlo, retoma una pieza prehispánica de la colección de Rivera, que está resguardada en un museo que él hace un poco para exhibir toda esta colección, ¿no? y dársela al estado, ¿no? Y de nuevo aquí vemos como una colección da pie a una pieza y toda una relación en estos artistas entre objetos, colección y obra de arte. Exactamente. Esa es en el Museo Anahuacali. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Luego, también puede pasar que una colección con sistema, ¿no? Por un particular pueda ser buena, ¿no? Y como bastante bien sistematizada para que se vuelva como atractiva en su conjunto para otro coleccionista. Y más que adquirir una sola pieza, se adquiera como todo un conjunto de... todo el conjunto de la colección, ¿no? Y esto fue lo que le pasó a un coleccionista californiano que desde los años 50 empezó a coleccionar a muy bajo costo piezas de arte latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX, principalmente abstractas, ¿no? Como ese Julio Lepard, que es la escultura de Julio Lepard que está en un primer plano, o el Tomacelo que se ve al fondo, ¿no? Y si podemos ver la siguiente imagen, pues esta serie de obras también de Carlos Cruz Díaz, Ari Brissi y Kazuya Sakai, que después en algún momento de la historia surgió pues una colección corporativa. Estas obras son parte de la colección FEMSA aquí en México que necesitaba hacerse de un acervo robusto de arte latinoamericano para complementar la colección que ellos ya tenían de arte mexicano y adquirieron toda una colección en su conjunto, ¿no? Que era esta colección de arte latinoamericano, ¿no? Entonces aquí vemos como un coleccionista particular que adquirió y coleccionó a base de un sistema y conformó una colección, posteriormente todo ese lote de obras puede ser adquirido por otra colección para consolidar un acervo más grande, ¿no? y más robusto. ¿Podemos ver la que sigue? Por favor. Y esto también fue lo que pasó con la colección de Jax y Natasha Hellman aquí en México, ¿no? Un par de coleccionistas que a partir de los años 40 empiezan a adquirir arte mexicano moderno hasta amasar un conjunto de 95 obras sobresalientes de autores como Frida Kahlo, Tamayo, Rivera, Gerso, ¿no? y posteriormente que este conjunto de obras relevantes pasara a ser parte de un acervo muchísimo más amplio y prestigioso como es el del Museo Metropolitan en Nueva York. La colección FEMSA no se puede visitar, es una colección corporativa y generalmente lo que hacen es hacer muestras itinerantes tanto en México como en América Latina. Aquí, bueno, hablé de estas colecciones que son como importantes y que fueron importantes y lo que es importante mencionar para que estas colecciones pues sean como fuertes y sobre todo pues contengan piezas relevantes es que muchas veces se requiere la mediación de especialistas, ¿no? El coleccionista en ocasiones muchas veces requiere como la mediación de gente que tenga conocimiento sobre arte y también sobre mercado de arte, ¿no? O sea, Walter Patch al final era un artista y un crítico de arte, ¿no? que probablemente por los conocimientos que tenía y lo que sabía de Frida Kahlo y la manera de entender el contexto de esa época pudo como anticipar la relevancia del artista, ¿no? Y Helman que era un productor de cine y también un intelectual muy cercano a figuras como Rivera y Tamayo pues también tenía este espectro de conocedores artistas que lo podían ir un poco como guiando en qué adquirir y qué no adquirir, ¿no? Y puse esa pintura de Tamayo porque Helman pues al final fue el productor de muchas de las películas de Cantinflas y ese Cantinflas es una pintura de Tamayo y es parte del acervo que resguarda Helmet ¿podemos ver la que sigue? por favor ¿quiénes pueden ser estos mediadores? pues los más conocidos son las galerías ¿no? aquí puse esta imagen de una galería que no existe las obras no existen ¿no? son de estos como plantillas que se han utilizado ahora en época de pandemia para hacer exposiciones virtuales pero bueno una galería más allá de este como comentario una galería es un mediador ideal ¿no? porque obviamente está presentando artistas ¿no? que tienen como cierta calidad pero sobre todo pues la galería establece un compromiso con sus artistas para divulgar y un poco como afianzar sus carreras ¿no? y de esta manera pues asegurar como la inversión de los coleccionistas ¿no? las casas de subasta pues son otro agente que también sobresale sobresale por tratar de presentar obras de calidad también validadas y certificadas ¿no? entonces estos son como algunos de los agentes que pueden servir de mediación ¿no? y luego si podemos ver la siguiente imagen perdón eso también de las galerías ¿no? las galerías pues obviamente con el tiempo se vuelven instituciones quise poner aquí una foto de Inés Amor que es la la mujer que está con camisa blanca en la fotografía y que constituyó la galería más longeva que existe en México la galería de arte mexicano que opera desde finales de los años 30 y con el tiempo las galerías se vuelven como una institución ¿no? y los artistas pues existe la posibilidad que los artistas que maneja también se vuelvan un poco bastante institucionales como es el caso de esta galería y de esta forma pues hay una un seguimiento una continuidad y del compromiso entre entre los galeristas y los artistas muchas veces incluyendo como es este caso sobrepasando la vida de la fundadora ¿no? que ya falleció y que la galería sigue operando a través de sus familiares y y otros ¿podemos ver la que sigue? y bueno y el otro agente que existe ¿no? pues son las son los especialistas en inversión de arte ¿no? que tienen por lo general un conocimiento de la historia del arte pero también las herramientas un poco para anticipar el comportamiento de las obras en el mercado a través de seguimientos pues documentales sobre proyectos o exposiciones donde distintos artistas van a figurar ¿no? y que muchas veces también se trabaja de la mano de alguien no sé un economista o alguien especialista en finanzas para entender un poco también los comportamientos del mercado en cuanto a términos de inversión ¿no? digamos que la diferencia entre la galería y esta especie de agentes es que pues tienen los agentes tienen un espectro más amplio ¿no? no solamente ven ciertos artistas sino pueden ver como pues un conjunto más comprensivo y sobre todo pues una cuestión de especialidad ¿no? y hay especialistas de este tipo en arte antiguo en arte moderno en arte contemporáneo y generalmente les conoce en el mundo global de ferias y del mercado como art advisor que hay de muchos tipos hay serios hay no tan serios pero pues son figuras que también juegan un papel activo en el mercado del arte y en la creación de colecciones y en el coleccionismo esta es la conversación que tenía para hoy como a manera de introducción y ya en posteriores sesiones trataré de hablar de algunas de estas cosas de manera más puntual y sobre todo también siendo receptivo a los comentarios o sugerencias que ustedes tengan desde el principio y que sean temas que igual les interesa abordar o profundizar muchísimas gracias Daniel por esta presentación perdón me voy a poner invisible muchísimas gracias por esta presentación fue súper interesante nos encantaría escucharlos acá Rosario dice que tiene una consulta pero no no sé cuál es Rosario nos quieres contar tus inquietudes cuál es la pregunta que tenías bueno mientras Rosario nos hace la pregunta porque como es un no se puede hacer no se puede hacer eh iba a voz hay que hacerlo por acá ah acá dice ¿lo ves Daniel tú también? sí pero no lo alcancé a leer todo te lo leo a ver a mí me gustaría saber dice Rosario no dice Margarita Carranza perdón eh dice bueno muy interesante y clara a mí me gustaría saber los parámetros generales para formar una colección valiosa en calidad sí pues no hay como parámetros definidos de nuevo es como un poco ver o sea todo todo tiene que iniciar con una cuestión de gusto personal o de interés personal ¿no? o sea y en verdad pues todas las colecciones pueden ser muy valiosas en ese sentido puede haber alguien que le interese eh que le encanten los textiles y que además le encante la historia de los textiles y a partir de ahí pues puede iniciar una colección ¿cómo armar esta colección? pues probablemente podrías tener un textil antiguo este eh un textil contemporáneo un textil llevado a moda o sea como que los parámetros son un poco como eh o sea me gustaría como puntualizar que el arte en sí es un acto creativo ¿no? y coleccionar también tiene que ser visto desde ahí ¿no? como un acto creativo ¿no? donde cada uno así cada uno le imprime como parte de su personalidad a su colección ¿no? entonces por ejemplo si a mí me interesa mucho el arte producido por mujeres ¿no? eh pues sería interesante pues ver como eh hacer por ejemplo una genealogía de eso ¿no? una historia de eso entonces probablemente eh tengo la facilidad y de acceder a una pintura histórica por ejemplo obviamente no un Frida Kahlo que es como eh invaluable pero digamos otra artista yo que sé un grabado de Olga Costa un grabado de eh Betty Catlett yo que sé ¿no? una obra histórica y a partir de ahí quizás o de una igual una obra que te encuentras al principio es lo que determina el resto de tu colección ¿no? eh igual te encuentras una obra que te encanta de un artista y tu sistema es adquirir obras solamente de ese artista porque te encanta ¿no? entonces eh no hay como parámetros correctos eh como a priori ¿no? o sea como que los parámetros se establecen una vez que la colección se va armando y articulando ¿no? a partir de igual ese primer objeto o primeros objetos ¿no? que uno va adquiriendo estaba en mute perdón nos pregunta Paula que dice me gustaría que nos hables de diferentes colecciones privadas que sean valiosas no solo por lo económico no sé muy bien si se refiere a no sé a ver dime ¿cómo interpretarías esta esta pregunta? pues hay muchas colecciones que o sea de hecho o sea creo que un buen coleccionista o una buena colección no solamente es económica ¿no? o no se puede concebir solamente desde ahí aunque cada vez hay más colecciones como especulativas pero muchas veces los coleccionistas pues también están muy comprometidos con el valor no solamente de cambio digamos el valor económico de sus piezas sino el valor de uso ¿no? entonces que digamos es como el conocimiento que se puede extraer de estos objetos la mayor parte de los coleccionistas por ejemplo están siempre más que dispuestos a prestar sus obras a museos o instituciones para que se exhiban y a partir de ahí se estudien y que a partir de ahí puedan como generar nuevos conocimientos sobre el arte de algún periodo o de determinado artista ¿no? colecciones corporativas como las que poseen algunos bancos o algunas empresas pues muchas veces también tienen esta finalidad y muchas veces estas eh empresas o negocios inclusive financian ¿no? como la producción y itinerancias ¿no? de su colección para que la gente los conozca entonces esa es una forma pues digamos que que una colección o que las colecciones van más allá de su puro valor de inversión ¿no? Sí bueno sí es cierto todo lo que estás diciendo bueno acá nos 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 preguntan si tienes algún libro para recomendar cómo empezar a invertir en arte ¿tendrás alguna recomendación? No de literatura no es que es muy o sea es un o sea en cualquier como si literatura sin no o sea es que creo que se tiene que ver como a través de casos ¿no? claro cada una es muy especial ¿no? Sí aquí también nos preguntan ¿cómo acceder por ejemplo me dice Paola si yo tengo obras importantes de algún artista ¿cómo podría yo colaborar con algún museo para prestar esas obras y si colaborara yo podría de ahí pactar algún tema de impuestos ok lo del tema de impuestos no creo o sea no o sea en el caso de México absolutamente no no conozco como legislación en ese sentido en otras partes de América Latina si alguien tiene como obra vamos a suponer que yo así de casualidad tengo aquí como un Picasso en mi sala pues es importante y nadie lo conoce o se conoce muy poco porque se adquirió y no se ha presentado pues siempre es importante por ejemplo avisar a la fundación de Picasso en este caso o si hay alguien que lleve como el legado de el artista en específico de que esa obra existe para que esa obra sea catalogada y que también así sea conocida y pueda como ser reconocida como tal y así pueda ser como pérdida en préstamos y exhibida etcétera etcétera tengo como obras de tal 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 por si en algún caso hacen una exposición de no sé qué pues que consideren mis obras o sea como que un coleccionista pues tiene que divulgar también su colección y presentarla ante instituciones curadores etcétera etcétera para que se sepa y así sean piezas como conocidas que pueden ser pedidas en préstamo eso creo que Paola González también nos pregunta de qué manera podría incrementar el valor de una obra esa sería una forma tratando de que más instituciones conozcan que yo sepan que tengo esa obra y poderla presentar prestar etcétera no José nos pregunta que si a tu punto de vista es preferible invertir en una obra original o en una de un artista emergente o en una litografía de un artista de renombre por ejemplo en un artista en una pieza original de un artista emergente definitivamente la obra múltiple lo que pasa es que es obra múltiple y por ser múltiple el pues nunca va a ser una original y no va a ser o sea va a tener un precio de un múltiple ¿no? y sobre todo si son ahí hay que considerar qué tan grande es la serie o sea pensando como en un grabado o en una litografía sobre todo ¿no? porque pues los fotógrafos son un poco más juiciosos ¿no? al momento de imprimir y hacer series limitadas una obra original pues siempre va a ser una obra original y es única ¿no? y eso pues incrementa su precio aquí lo importante de nuevo es qué artista emergente comprar ¿no? y de nuevo ahí es bien importante el proceso de mediación a través de una galería o un especialista que pueda un poco como poner al alcance del coleccionista digamos como un abanico de posibilidades y decir mira pues yo creo que este lleva una carrera así parece que va así este va así este va así y luego también hay el caso ¿no? de obras en el mercado secundario ¿no? obras digamos del siglo XX de artistas que igual ya están muertos pero que pues aún no tienen el reconocimiento necesario y que también pueden ser muy económicas ¿no? también siempre hay esos casos bueno acá tenemos dos preguntas con respecto a la parte no tan limpia del arte una nos pregunta ¿hasta qué punto consideras válido crear una colección de arte a costa del daño del patrimonio? por ejemplo personas que compran en subastas ilegales o obras que provienen de saqueos y robos ¿qué piensas de esto? y alguien que nos pregunta que eso me parece que bueno obviamente no deberíamos hacer eso yo pienso tú puedes decirme lo que tú piensas y Jazmín que nos pregunta que cuando compramos una obra a través de un intermediario ¿qué deberíamos cuidar para no caer en una estafa? sí del primero pues pues no no es recomendable para nada como hacer una colección de piezas de procedencia no clara ¿no? porque pues por legislatura en muchos países sí implica un delito entonces pues pues es eso ¿no? tan básico como eso ¿no? como que hay un riesgo penal ante ciertas actividades de coleccionismo que tienen que ver con piezas de procedencia ilegal ¿no? o sea creo que eso es como muy claro yo obviamente nunca lo recomendaría ¿cómo evitar una estafa? porque pues sí hay mucho ¿no? y hay mucho falso y hay mucho sí como en general pues al momento de trabajar con un intermediario pues revisar ¿no? o sea revisar el currículum ver que sea legítimo preguntar este un intermediario te puede decir más o menos con quién trabaja ¿no? o sea en algunos casos pero pues también si tiene publicaciones investigaciones o sea como la seriedad ¿no? y ese creo que es la o sea se le tiene que dar el mismo trato que se le daría a cualquier otro profesionista en caso de necesitar un servicio ¿no? o sea por ejemplo si uno necesita ir al médico pues como que si revisas con qué médico vas a ir ¿no? y te lo recomiendan y lo que hizo ¿no? no vas como con el primero que te encuentras en la ciclo el primer consultorio que te encuentras en la calle lo mismo por ejemplo si vas a comprar como real estate ¿no? pues como que generalmente lo haces con alguien especialista que ya sabe etcétera etcétera que te han recomendado entonces es exactamente lo mismo ¿no? como cerciorarse que es un profesional por distintas vías nos preguntó Edith hace un rato y me salté su pregunta perdón Edith que nos pregunta que me parece bastante interesante ¿cómo hacer que mis cuadros interactúen entre sí? o sea que sería un poco la labor del curador pero tú como coleccionista como curador ¿no? sería el papel del coleccionista como curador sí 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 ahí el coleccionista pues es el curador de su propia colección ¿no? y digamos que lo que hace un curador pues es darle narrativas a una colección ¿no? o sea yo llego por ejemplo a trabajar al museo de arte moderno y hay cinco mil piezas y voy a agarrar todas las que tienen como animales por decir algo para hacer una exposición que es sobre la relación del ser humano con el mundo animal ¿no? entonces ahí yo le estoy imprimiendo una narrativa una colección que ya existe como curador pero pues el coleccionista es el que cura su propia colección ¿no? y aunque no sea muy aparente las obras deben estar conectadas por alguna razón aunque esa sola razón sea su gusto personal ¿no? o que prefiere un color o que prefiere motivos vegetales o yo que sé ¿no? pero hay como que en en la en la colección de un individuo pues hay esas relaciones ¿no? deben existir esas relaciones claro claro pero por ejemplo esta pregunta creo que se se relaciona con esta otra pregunta de Luis que dice ¿los colores y el lienzo influyen en el valor de la pintura o solo el nombre del artista? ¿perdón? dice ¿los colores y el lienzo influyen en el valor de la pintura o solo el nombre del artista? o sea yo creo que se refiere a si la pintura en sí o sea hay pinturas evidentemente más valiosas que otras del mismo artista ¿estás de acuerdo a qué se debe? ¿qué sería lo que le daría más valor a una pintura de Picasso que a otra? muchas cosas o sea de dimensiones materiales ¿no? una obra hecha sobre tela es distinta a una obra hecha sobre papel ¿no? el gouache es distinto al óleo ¿no? hay muchas consideraciones ¿no? o sea digamos como estrictamente formales en las piezas la obra en papel pues sí generalmente va a ser más económica que la obra en tela ¿no? al óleo un óleo va a ser más que la acuarela hay hay muchas como razones por qué explicarlo ¿no? desde la perdurabilidad de la obra ¿no? un óleo sobre tela por simple cuestión material va a tener más permanencia que una acuarela sobre papel ¿no? claro son ese tipo de cosas sí también hay veces que la depende de la época del artista está mejor evaluado o no o sea está más desarrollado como artista si tiene depende en qué momento de su carrera esté ¿no? creo que también eso influye también nos preguntan ¿qué debemos observar en un certificado de autenticidad? tiene que de preferencia ver una imagen antes era difícil esa parte ¿no? porque generalmente se les anexaba una fotografía o cosas así pero generalmente pues esas imágenes se perdían hoy en día bueno desde que existen como computadoras pues afortunadamente ya se puede integrar una imagen al certificado entonces pues una imagen la ficha técnica la firma del artista en caso de que sea una obra contemporánea y el certificado pueda ser emitido por el productor ¿no? y si es un certificado digamos de una obra histórica pues tiene que ser un especialista hay artistas que tienen su especialista particular que certifica ¿no? una persona como en particular que es la que acepta como la única para dar certificación puede ser un académico puede ser un familiar etcétera etcétera eso tener a la persona indicada para certificar en una obra histórica claro y bueno también nos preguntan ¿hasta qué punto de vista no, no este ya estaba perdón Nair nos pregunta ¿cómo podemos hacer los artistas emergentes para contactar a coleccionistas siempre es a través de una galería o hay alguna otra manera de hacerlo? me la puedes volver a repetir por favor dice perdón sí lo hice muy rápido ¿cómo podemos hacer los artistas emergentes para contactar a coleccionistas? siempre es a través de una galería o hay alguna otra manera pues si tienen como los datos particulares pues a escribirle no sé si responderían o no pero lo más importante de un artista es como pues exponerse o sea exponer su trabajo para que así sea conocido como por distintos coleccionistas que visitan espacios acá alguien le contesta Leticia le contesta y le dice que las redes sociales hoy son fundamentales ayudan mucho es cierto pero entiendo que para yo creo que que Nahir se refiere a que a veces es difícil para los artistas emergentes encontrar espacios de exposición si bien cada vez hay más ¿no? cada vez hay más ferias más porque alguien creo que acá nos preguntaba y que me parece que me la salté también se me escapó que donde pueden conocer los coleccionistas artistas emergentes y eso tiene que ver con eso ¿no? con las ferias o no sé tú ¿cómo responderías a esta pregunta? no estoy de acuerdo con lo que dice Leticia o sea es un trabajo de o sea de esa no sé o sea como que desde hace mucho tiempo creo que el artista tiene un trabajo pues múltiple porque no solamente ser artista sino también sobre todo pues cuando son jóvenes y así es como ser un poco como el promotor de tu propia obra ¿no? antes de que pues obviamente si ya tienes una galería o un dealer o lo que sea pues ya es una ventaja ¿no? anteriormente el trabajo de promoción de un artista pues era como muy complicado pero pues hoy y si estaba un poco a expensas de los circuitos de visibilidad y de exposición pero hoy en día justo por gracias a las redes sociales y muchas cosas más pues ese trabajo se se no voy a decir que es más fácil pero tiene más salidas ¿no? Sí bueno creo que no hay más preguntas yo me acordé de un libro que justamente hoy estaba hablando con un artista de ese libro que se llama no es específicamente de coleccionismo pero habla un poco de estos sistemas que se llama Siete días en el mundo del arte no sé si lo conoces sí está bastante bueno porque lo va viendo de diferentes habla de las subastas que tú hablaste habla de las grandes colecciones los museos las galerías los artistas y un poco la perspectiva de cada uno y está divertido escrito así que a los que los que querían leer recomiendo ese libro no me acuerdo ahora el artista la la si no me acuerdo tampoco pero sí es bueno y es entretenido entretenido sí para empezar a entender un poco cómo se mueve el sistema del arte está bueno sí sí chismecito rico sí sí este bueno muchas gracias Daniel creo que estuvo buenísima la charla están todos muchos nos están diciendo que bueno y que nos encantó y que bueno que vamos a hacer el ciclo así que bueno la próxima les avisaremos a todos y será próximamente muchas gracias por invitarme no buenísima muchísimas gracias nos pregunta si la charla queda grabada si va a estar grabada y la vamos a la vamos a tener en Diderot en el blog de Diderot en algún momento pronto muchísimas gracias buenas noches a todos adiós es es muy muy extraordinario es es más que nadie que adoran 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 i can give to you love is more than just a game for two two and love can't make it take my heart and please don't break it love was made for me and you l is for the way you look at me o is for the only one i see v is very very extraordinary e is even more than anyone that you adore can love is all that i can give to you love is more than just a game for two two and love can't make it take my heart and please don't break it love was made for me and you love was made for me and you love was made for me and you ¡Gracias!